Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender, party show a plena luz del día Por favor, no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito No te es que ves, ven a mí, desnúdate y enfrenta mis dientes Yo soy el rey, el león, ven a saber lo que se siente Por favor, huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito ¡Gracias! 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 Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender, party show a plena luz del día Por favor, no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito Soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito Oh, yeah, oh, yeah, oh, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah